Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la siguiente clase del curso de introducción a Java. Vamos a ver lo que es el bucle FOR. Como contenido principal que vamos a ver a lo largo de esta clase serán bucles y condicionales, algunos ejemplos. Sentencia Bric y Continuum, bucle FOR avanzado y bucle FOR anidado. Cada uno de ellos, pues vamos a ver un ejemplo de lo que podemos hacer y conseguir. Los bloques condicionales pueden ser utilizados en conjunto con los bucles FOR. Bien, vamos a ver un pequeño código donde podemos utilizar estos bloques. Recordar que podemos meterle condiciones dentro de los FOR y nos vendría muy bien. En este caso, como siempre, tenéis aquí el método main. Y dentro del método tenemos un FOR. Dentro del FOR tenemos nuestros bloques condicionales para utilizar. ¿Qué hace este código? Pues inicializa la variable i a 1, mientras i sea menor o igual a 20, luego va desde el 1 hasta el 20, voy incrementando de 1 en 1 por cada iteración y veo si el módulo, es decir, dividendo divisor, resto, el resto de i entre 5 me da 0, ¿vale? ¿Eso cuándo va a ser? Pues cuando sea un múltiplo de 5, ¿vale? Pues entonces imprimo que ese número es múltiplo de 5. Si no, pues voy a imprimir la i, ¿vale? Pues si vemos, vamos a escribir este pequeño código en NetBeans y vamos a ponerlo, ¿vale? Pues como siempre, para hacer el FOR, escribo la palabra, le doy control espacio, vamos a ponerlo un poco más grande, ¿vale? Para que se vea bien. Y el FOR, control espacio, y me viene cómo debo de escribirlo, ¿no? Pues lo que estoy intentando hacer es este tipo de FOR. Lo que ocurre es que no empieza en 0, sino que va a empezar en 1, y no va a ser hasta 20, o sea, perdón, hasta 10, sino va a ser hasta 20. Dentro de él, pues pongo la condicional del IF. Entonces, si i, el módulo 5, y el resultado es 0, ¿vale? Si el módulo de 5 es 0, entonces voy a hacer lo siguiente, ¿vale? Y si no, pues voy a hacer otra cosa. ¿Qué voy a hacer? Pues, sort tabulador, me imprime system.oprintln, y le digo múltiplo, ¿vale? Múltiplo de 5. Y le digo cuál es, ¿vale? Si no, pues igual, sort tabulador, y digo que, pues, el valor de i, simplemente, ¿vale? Lo ejecutamos, y como podéis observar, ¿vale? Pues, aquello que sea múltiplo, me lo va a indicar, ¿vale? Si queremos ponerlo igual que está el otro, pues, simplemente, lo ponemos en el otro lado, ¿vale? Bien, ponemos el numerito, y le decimos, es múltiplo de 5. Y lo identificamos de mejor manera. ¿Lo veis? ¿Vale? Bien, pues, continuamos. ¿Qué es BREAK y qué es la palabra CONTINUA? Continio, como se debería decir, ¿no? Bueno, BREAK es para cortar el bucle. Se sale del bucle, directamente, ¿vale? No sigue adelante. Entonces, por cada iteración, en el momento que vea el BREAK, se sale, ¿vale? Continio, que significa que, en el momento que entra, lo que hace es continuar con la siguiente iteración. No hace la parte de abajo, sino que continúa con la siguiente iteración. En este ejemplo, por lo menos, por ejemplo, podemos ver lo siguiente. Si el módulo de Y sobre 5 es 0, imprimo que es múltiplo de 5. Si no, si es un módulo de 17, entonces digo que es múltiplo de 17, y se va a interrumpir, ¿de acuerdo? Luego, si llega al módulo de 5, me voy al siguiente, y no continúa, ¿vale? Perdón, continúa con lo siguiente y no hace nada más, ¿vale? Y en este caso, ¿vale? Pues me va a imprimir. Vamos a poner el ejemplo. Si es módulo de 5, pues le decimos que imprima, ¿vale? Y nada más. Si no, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es decirle, hacemos otro if anidado, ¿vale? Continúe. Bien, el siguiente es, si es módulo de 5, y porcentaje de 5, no, de 17, es igual a 0, entonces voy a imprimir que es múltiplo de 17. Es múltiplo de 17. Y bueno, la i. Y, bueno, cortamos del todo. La siguiente opción es, pues simplemente imprimir i. ¿De acuerdo? Pues lo ejecutamos y veréis que llega hasta el 17, ¿vale? Con el 15 en la palabra continúe, pues no hace nada, sino que directamente pone múltiplo de 15 y va a la siguiente iteración. Y 17, pues se para en ese momento. Bien, ¿qué ocurre si en vez de ponerlo aquí, pues lo pongo arriba, ¿vale? En vez de este system, ¿vale? Bueno, pues lo ejecutamos. Y, ¿qué ha ocurrido? Los múltiples de 5 no los tiene en cuenta, ¿vale? Se lo está saltando. Incluso aquí ya te está avisando. Esta sentencia nunca, nunca entra, ¿vale? Entonces, como que no debería, no nos sirve. ¿Vale? Entonces, ese continúe, ¿vale? Vete a la siguiente iteración. No va a llegar nunca abajo. Siguiente paso serían esos bucles anidados. Vamos a hacer un bucle dentro, otro bucle, ¿de acuerdo? Para poder hacer cualquier necesidad que tengamos, ¿vale? Un ejemplo, pues serían estos dos for, ¿vale? Recorremos primero un valor desde el 1 hasta el 10. Después la y del 1 al 10. Y imprimimos el resultado de cada uno de ellos, ¿vale? Luego, si ejecutamos este código, lo que vamos a conseguir es que se imprima, ¿vale? Todo este for. Vamos a probarlo. Y veréis cómo se imprimiría. En este caso, para no escribirlo entero, pues ya lo tengo aquí copiado. Simplemente le voy a dar un poco de formato para ver bien. Y he puesto una llave de más. Como veis, con el formato, pues me va a ayudar mucho para ello. ¿Veis? Pues simplemente está recorriendo cada uno de ellos, ¿vale? Desde el 1 hasta el 10. Y por cada uno de ellos recorre el otro. Y 1 por 1, 1. ¿Vale? Resultado la multiplicación. ¿Vale? Como veis, pues tengo toda la tabla de multiplicar. 2 por 1, 2. 3 por 1, 3. 4 por 1. ¿Vale? Como veis, llegamos hasta el 10. Estamos recorriendo desde el 1 al 10 y otra vez desde el 1 al 10. ¿Vale? En este caso vamos por el 10 y por dentro otra vez del 1 al 10. ¿Vale? Y así con cada uno de ellos. Así pues, bueno. Nos despedimos de esta clase de los bucles con una frase de Jeff Pesci. Hardware, la parte de un ordenador que pueden ser golpeadas. Espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos en la siguiente clase. Chao.